Hola, alumnos del Máster de Oncología Molecular de la Universidad Rey Juan Carlos y del Centro de Estudios Biosanitarios. Bienvenidos a la asignatura de factores de riesgo en neoplasias. Mi nombre es Jesús San Román, soy profesor, contratado doctor de la Universidad Rey Juan Carlos y tengo el privilegio de coordinar esta asignatura junto con el doctor Félix Bonilla. El doctor Félix Bonilla es especialista en medicina interna y especialista en oncología médica, ha sido jefe de sección del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y actualmente es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Tendrán también el privilegio de conocerle a lo largo del desarrollo de esta asignatura de factores de riesgo en neoplasias. ¿Qué pretendemos con esta asignatura en el máster que ustedes están cursando? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Pues principalmente revisar de forma exhaustiva las implicaciones de los aspectos relacionados con la epidemiología, la carcinogénesis y la herencia en el desarrollo de las neoplasias. Este aspecto de la oncología es fundamentalmente necesario para poder discriminar precisamente el diseño de estrategias racionales de prevención en la enfermedad oncológica, uno de los objetivos que usted deberá dominar una vez termine la asignatura. Sabrá además discriminar los factores epidemiológicos e integrar herramientas necesarias para poder comunicar y divulgar medidas de prevención y situaciones de riesgo relativas con la enfermedad oncológica. Con el desarrollo del temario, con su aprendizaje en esta asignatura, pretendemos que alcance todos estos objetivos, para lo cual además me tienen ustedes a su disposición. Muchas gracias y buena suerte.